El mejoramiento de las vías de comunicación, una actividad que está realizando la municipalidad con fondos propios. Para nosotros es una prosperidad de parte de la municipalidad, el esfuerzo que han hecho para poder poner manos a la obra en este proyecto. Agradecemos a todas las autoridades municipales que han puesto en su parte para que vaya mejorando el municipio. Bueno, el desarrollo de Taulabé lo hemos visto en estos últimos gobiernos municipales y yo creo que todos como taulabeños estamos muy contentos de esto, al ver nuestras calles pavimentadas. Entonces también estamos pavimentando algunas calles, como es la calle aquí a la salida a Terrero, dos calles ahí. Y también de allí pasamos a lo que es otra calle que está, la topografía, no se puede echar material, no se puede echar a la salida del barrio Las Acacias. Y tenemos la Y también. Entonces esperamos que la gente los entienda que hay muchas necesidades, pero que la corporación está tomando en consideración todos los proyectos prioritarios. Claro, no vamos a resolver todos los problemas que hay en los barrios y en las aldeas, pero estamos priorizando los proyectos que las comunidades han priorizado. En Taulabé, soy Gerson Zavala para este espacio informativo.